¿Qué tal a todos chicos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Hawkeye Star Ray. Y hoy vamos a hablar de nuestra querida Acheron, sí, hoy vamos a hablar de Acheron. Sus Eidolons y su cono de luz, sí, aquí tengo su cono de luz. No voy a hablar de sus habilidades porque ya hemos hablado de ello en el canal. Los que no han visto el vídeo se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver. Y prácticamente lo que va cambiando, lo que ha cambiado de personaje han sido los porcentajes de daño que han mejorado bastante. Porque como le digo, quieren que este personaje sea el más sope de su elemento. El más sope de su elemento. Y de la nihilidad también. En cuanto a daño se refiere, porque es una mezcla, como le digo, Acheron es un personaje de la destrucción, es un personaje de cacería, es un personaje de nihilidad. O sea, es una mezcla de erudición, o sea, es una mezcla de todas las vías realmente, cómo funciona el personaje. Pero es bellísimo. Creo que la mejor animación en una Ultimate la tiene este personaje, de verdad. Es bellísimo. Pero bien, voy a ir poniendo las fotitos de los Eidelon y también comentando sus definiciones. Luego al final vamos a leer el cono de luz, que está guapísimo también, del personaje. Vamos con el primer Eidelon. El primer Eidelon se llama el cielo silenciado, hablando calmante. Lo que hace es que la tasa crítico, o sea, el daño crítico del personaje, perdón, la probabilidad crítica, aumenta un 18% al infligir daño a enemigos debilitados. Cuando los enemigos tienen efecto de ruptura y nosotros le hacemos daño, la probabilidad incrementa. Y es bastante fácil hacerlo porque los ataques del personaje son en área. Entonces, con uno solo que haga de trueno, con uno solo que haga de trueno, de vía al trueno, y lo ataquemos y le causemos ruptura, cuando vuelva a hacer daño la Ultimate, entonces ya va a ser con más probabilidad crítico. Es sumamente fácil el personaje. O sea, este Eidelon es buenísimo porque es sumamente fácil. Por ejemplo, como weyeron aquí, si no aguanta el daño, va a morir el enemigo, obviamente. Pero si lo aguanta y queda en efecto de ruptura, la Ultimate pega varias veces. Entonces, luego de hacer efecto de ruptura y pegar al enemigo debilitado, haremos más daño. Está bien. O sea, probabilidad de hacer crítico. La segunda se llama el trueno silencioso. Bien, en la tempestad. Y lo que dice lo siguiente, el número de personajes en el camino de la anigilidad necesarios para el valor máximo alto del rango. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En el abismo se reduce en uno. Al comienzo del turno de Akeron gana un punto de sueño cortado. Además, inflige una acumulación de, como de flor de, trisón de flor o algo así, el personaje. Básicamente, cuando, recordemos que este personaje va a ir haciendo una acumulación y cuando llegue a esas acumulaciones, puedes tirar la Ultimate. Hacer todos los daños continuamente de la Ultimate. Entonces, esto nos va a poder permitir conseguir uno más rápido. Si ya tenemos una acumulación y lanzamos una habilidad, podemos conseguir otro punto más. O sea, prácticamente sería de esa manera que funcionaría. Y cuando llegamos al máximo, que son nueve, tiramos la Ultimate. Pero este nos va a poder permitir el Eidolon 2 conseguir esos puntos más rápidos para la Ultimate. Para desatar el daño máximo de la Ultimate. Así que, si vas a abusar de la Ultimate, que es el máximo daño del personaje, debes de tener el Eidolon 2. El 3, el 4, perdón, lo que se llama Fuego del Santuario para el alma reflejada, cuando se utiliza la Ultimate, inflige vulnerabilidad, o sea, pone vulnerable al daño a todos los enemigos. A daño a trueno, se refiere. Lo que aumenta el daño de la definitiva un 12%, o sea, el daño que vaya a causar durante dos turnos. O sea, después que nosotros lanzamos la Ultimate, le vamos a poner debilidad a todos los enemigos de trueno. Ya en esos dos turnos que vienen, cuando ataquemos, vamos a causar efecto de ruptura. Entonces, aquí es donde juega un papel importante lo que es el Eidolon 1. Como ya todos son debilidad de trueno y hacemos daño, causamos efecto de ruptura, vamos a tener un 18% más de probabilidad crítico. Entonces, el daño que se va a acumular aquí es abismal, abismal, combinando el Eidolon 1 con el Eidolon 4. Creo que esos dos tienen una sinergia demasiado brutal. Especialmente, bueno, el Eidolon 3 también, el Eidolon 2, perdón, porque no va a poder conseguir los puntos más rápidos para tirar la definitiva. Entonces, como pueden ver aquí, cada Eidolon del personaje lo vuelve aún más OP. Cuando ataquemos con el ataque básico, con el Eidolon 2 vamos a conseguir una acumulación extra. O sea, en vez de conseguir una, dos. Y vamos a tener la definitiva más rápido. Cuando le hacemos la definitiva, vamos a tener dos turnos de causar más daño. Y también le vamos a poner debilidad a trueno a todos los enemigos. Cuando le hacemos daño otra vez y le causamos efecto de ruptura, se activa el Eidolon 1, que nos va a poder permitir tener un 18% más de probabilidad crítico para causar más críticos con la definitiva. O sea, como pueden ver aquí, la sinergia entre los Eidolons es abismal. Y eso que no hemos leído el Eidolon 6. Entonces, hasta este punto, este personaje que tan bueno es, es increíblemente hermoso, elegante, único. Y sobre todo, muy potente. O sea, el personaje es muy, muy potente. O sea, no solamente como un DPS brutal. También es un personaje que él mismo se potencia. O sea, depende, o sea, te da más plus un soporte, pero para hacer un gran daño no lo necesita. No necesita un soporte brutal para hacer más daño. Entonces, el personaje es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Ahora, vamos a leer los otros Eidolon. Sabemos que el Eidolon 5, casi en todos los casos, en todos los casos, perdón, tanto el 3 como el 5, son Eidolon solamente para potenciar el nivel de las habilidades. El Eidolon 5 lo que va a hacer es que va a poder permitir que el talento y la habilidad básica lleguen al máximo nivel, que es 15. El máximo nivel, que es 15. Y con esto ya vamos a poder, entonces, causar más daño con nuestras habilidades. Bien, sencillamente eso es lo que va a hacer. Ahora, miren qué hermoso se ve la foto del Eidolon 6. Se ve hermoso esa foto. Lo que hace es lo siguiente. Se llama Apocalipsis. El daño crítico de la Ultimate aumenta un 60% y el daño del ataque y de la habilidad básica de Acheron también se considera como daño definitivo. Una barbaridad. O sea, el Eidolon 6 pone a este personaje el mejor DPS del juego. El mejor. O sea, no importa cuánto tiempo pase. Puede pasar hasta un año, hasta un año, esperando este año. O sea, en todo lo que viene de este año, este es el personaje que más OP es. En todo el 2024, el DPS más potente que vamos a tener en todo el año va a ser Acheron con el Eidolon 6. Porque lo que hace es lo siguiente. Cuando tú tiras la definitiva, te da un 60% de daño. Pero, pero a partir de ahí, o sea, perdón, también el Eidolon 6 considera que la habilidad básica, el ataque, la habilidad básica de Acheron, también lo ve como una definición, como le da ese también ese porcentaje de 60% de daño. O sea, que todo lo que lancemos, todo, tendrá un 60% de daño extra. Ahora, sin contar los otros plus que hemos visto del talento, de los otros Eidolon que le va a poder permitir hacer más daño crítico, porque tiene más probabilidad crítico. La definitiva golpea varias veces, por lo tanto, vas a pegar más críticos y más daño en área. O sea, el personaje en cualquier área del juego te va de maravilla porque pega en área y hace, pero con mucho daño. O sea, es una barbaridad. Ahora, el cono de luz. Miren qué belleza es el cono de luz. Es como si estuviera en un lago y está viendo su reflejo en el agua. Y arriba debería de verse ella como así de color rojo. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Incrementa el daño crítico del usuario un 36%. Mientras le vamos subiendo de nivel, al máximo de nivel que puede llegar el cono de luz es un 60% de daño crítico. Es una locura. Cuando el usuario golpea al enemigo, existe una probabilidad del 100%, atención, del 100%, o sea, nunca va a fallar, de infligir una burbuja del vacío al enemigo que dura un turno. Vamos a ver qué es lo que hace esta burbuja. Este efecto se puede activar una vez contra cada enemigo. O sea, cada enemigo que golpemos se le va a aplicar una burbuja del vacío. Ahora, el portador causa, o sea, cuando ya el enemigo tiene la burbuja del vacío, el portador cuando lo ataca causa un 24% más de daño. Esto es en el nivel 1, en el nivel 5, área 40. Más de daño a ese objetivo afectado por la burbuja del vacío. Y el daño de la definitiva del personaje aumenta en un daño adicional de un 24%, hasta un máximo de nivel del 40%. O sea, la definitiva te da 40% más de daño. Le pones la burbuja del vacío y va a causar un 24% más de daño. Y también te incrementa el daño crítico un 36%. Es una locura. Pues donde quiera que lo mires, es una locura. Una locura total este cono de luz, chicos. Está rotísimo para cualquier personaje. Cualquier personaje de la nihilidad le va de maravilla. Creo que también, bueno, no sabría decirle a Kafka si le vendría bien, pero personajes de la nihilidad que hagan daño, o sea, que se enfoquen en el daño, no con el daño en el tiempo. Este es el mejor, el mejor, el mejor, el mejor de todos. Y bien, déjame acá abajo en los comentarios, chicos, qué le parece este personaje, su cono de luz, su Eidolon. De verdad que está bellísimo. Vámonos por todas nuestras jades, por nuestra querida Rey de May. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson y se me cuida, chicos. Adiós.